Buen día para todas las personas que nos están acompañando en esta emisión de Con Justicia, un programa del Servicio de Evaluación Pericial y de la Especialización de Psicología Forense y Criminal de la Fundación Universitaria Conrad Lónez. Hoy vamos a abordar un tema muy interesante para un país como el nuestro, es importante hablar de justicia no adversarial, de aquella que pretende reconstruir el tejido social, que tiene sus bases en los derechos humanos y donde se pretende brindar un trato más humano a la víctima y al victimario, siendo parte de ella en este sentido de la justicia terapéutica, que es nuestro tema del día de hoy. Para hablar de justicia terapéutica, hoy tenemos de invitada a la doctora Irene Salas Menotti. La doctora Irene, a quien le damos la bienvenida como directora de la Especialización en Psicología Forense y Criminal de nuestra universidad, será nuestra copresentadora en este espacio a partir de esta segunda temporada. Irene tiene especialidad en Psicología Forense, Justicia Penal y Correccional, Investigación Aplicada en Psicología Social Intercultural, Gestión de Casos y Asesoramiento, Gestión y Promoción de Víctimas, Evaluación Psicológica y Forense con Alcance Comunitario, cuenta con más de 20 años de experiencia liderando proyectos de investigación cualitativa y cuantitativa en ciencias sociales y conocimiento de justicia penal y políticas públicas. Y desde este momento es nuestra líder en todas nuestras áreas de desempeño. Irene, ¿cómo te encuentras? Buen día, Sandra. Agradezco mucho este espacio para poderme presentar con todos los que nos acompañan en la emisión de hoy. El reto de ser la nueva directora de la especialización lo tomo como algo muy personal y pues tengo muchas ilusiones de que este nuevo reto, como decía, nos deje cosas muy buenas tanto a la especialización como al servicio de evaluación pericial. Gracias, Irene. Hablando y entrando un poco a nuestro tema hoy, ¿a qué hace referencia el término justicia terapéutica? Bueno, la justicia terapéutica es más un concepto que viene desde la jurisprudencia originalmente que desde, digamos, la psicología, a pesar de que tiene la palabra terapéutica. El profesor David Wexler en el año 94 es la primera vez que habla de la justicia terapéutica y él lo define como el rol que la ley tiene como agente terapéutico o antiterapéutico en todas las personas que hacen parte de un proceso judicial. Se busca determinar cuál es el impacto que tienen las normas, las leyes, los procedimientos legales y también los roles de abogados, jueces y otros profesionales que operan en el contexto legal. Más adelante, Sepúlveda nos dice, pues como para resumir, que la justicia terapéutica es el estudio de los efectos de la ley y el sistema legal en el comportamiento, las emociones y la salud mental de todas las personas que hacen parte de ese proceso. Gracias, Irene. Cuando nosotros hablábamos de la unión de esos dos términos, justicia y terapia o terapéutica, es pertinente, digamos, hablar de cuáles son las ventajas que tiene la aplicación de esta forma de administrar justicia. Mira, los investigadores y profesionales que nos hemos metido un poquito en este tema nos damos cuenta que a veces los procesos legales pueden ser muy traumáticos tanto para las personas que están en juicio, digamos, como para las víctimas y muchas veces desde la criminología y desde la psicología jurídica y forense y criminal nos hemos centrado en el impacto que tienen las víctimas. Entonces, hablamos un poquito de la victimización, la revictimización, cómo tenemos que evitar durante todo el proceso legal la revictimización de las víctimas, así suena un poquito redundante, pero el aporte que hace la justicia terapéutica dice que tenemos que mirar es a todos los integrantes. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que el proceso sea menos traumático y genere menos impactos negativos también a las familias de las víctimas, a la familia de la persona que está acusada de cometer un delito o que es encontrada culpable de tal delito, incluso a la persona que es encontrada responsable al victimario, si le queremos poner una palabra, pero también vemos el impacto que tienen estos procesos en los agentes del proceso en sí. O sea, ¿cómo podemos ayudar al juez? ¿Cómo podemos ayudar al fiscal? ¿Cómo podemos ayudar al abogado para que estos procesos no sean traumáticos, no generen efectos negativos que a su vez puedan afectar procesos futuros? Te pongo un ejemplo, si yo, perito experto, psicólogo, voy a una audiencia oral y en el proceso mi informe pericial es controvertido y termina, digamos, el juez haciendo una apreciación negativa de mi trabajo como perito, eso a mí como persona y como profesional me va a afectar en mi labor futura. Entonces, la justicia terapéutica trata de centrarse en el proceso y en los actores, tratando, como te decía en su definición, de garantizar de alguna manera y de proteger la salud mental de todos los involucrados. Irene, en un país como Colombia, que tenemos una tradición muy de la justicia retributiva, del ojo por ojo, ¿es pertinente hablar de justicia terapéutica? Mira, yo creo que sí, definitivamente es pertinente porque vemos que la justicia retributiva o la justicia tradicional, la justicia adversarial genera muchos efectos no planeados. Uno no planea retraumatizar a una víctima o uno no planea lastimar a la familia de un indiciado, por ejemplo, pero lo estamos haciendo. Y también nos damos cuenta que la justicia retributiva realmente no está solucionando los problemas que nos deja la criminalidad. Y la justicia terapéutica se ha visto también como una avenida para intervenir el problema de impunidad que haya en una sociedad. Nosotros sabemos que no podemos llevar a juicio absolutamente todos los casos de criminalidad que tenemos enfrente. Muchas, la gran mayoría de las víctimas quisieran que su caso fuera escuchado en juicio y tener como una resolución sobre ese daño que se les causó, sea ese un daño chiquito, sea un daño grande. La justicia terapéutica nos da diferentes avenidas y diferentes alternativas para lograr esa resolución a ese daño, que no sea una audiencia pública o que no sea un castigo de privación de la libertad. Y me parece a mí que la justicia terapéutica juega un papel importante para cambiar un poquito esa mentalidad de la venganza y de que lo único que sirve para resarcir el daño es vengarme de aquel que yo siento o que sé que me hizo ese daño. Porque, como dicen, si seguimos con el ojo por ojo y diente por diente, todos vamos a terminar tuertos y muecos. Y el problema de base no se va realmente a solucionar. O sea, tenemos que hacer que el tejido social que se ha dañado por esos hechos que van en contra de las normas, las leyes y demás, se vuelva a reconstruir. Si no, terminamos con un tejido social lleno de huequitos que eventualmente se rompe y ya el hueco es tan grande que no se puede solucionar. ¿Qué nos hace falta o qué es, cuáles son los presupuestos que cualquier país debe cumplir o debe tener para implementar la justicia terapéutica? Mira, uno, por supuesto, se necesitan recursos. Para poder hablar de justicia terapéutica efectiva, tenemos que hablar de equipos que sean interdisciplinarios en todos los pasos de un proceso legal. O sea, empezando desde cómo se dan las capturas, cómo se legalizan las capturas, qué pasan los establecimientos carcelarios cuando una persona está esperando su proceso, cuál es el acompañamiento a las víctimas. Entonces, lo más importante y lo más difícil es que los procesos enmarcados en justicia terapéutica requieren recursos y personal. Pero también un tema más importante, y yo creo que es el más complejo de abordar, es un tema de cambio de actitudes y de creencias alrededor de todo el sistema judicial y de los actores de ese sistema judicial. Yo personalmente siento que en Colombia el hecho de que nuestro sistema sea adversarial es un obstáculo muy grande para la justicia terapéutica, porque tú vas a juicio con la idea que te vas a enfrentar a tu adversario en una posición mental que alguien tiene que ganar y si alguien gana, pues alguien tiene que perder. Entonces, vamos ya es como con esa actitud de yo tengo que ganar y si para mí ganar implica desprestigiar o lo que sea, a mi adversario lo voy a hacer, porque alguien tiene que ganar, alguien tiene que perder. Entonces, ese cambio de actitudes de los diferentes actores también es un tema importantísimo y obviamente en la medida en que los actores del sistema empiecen a asumir y aceptar estas nuevas visiones de justicia, también tenemos que traspasar eso o transmitir eso a la gente, porque nosotros en los juzgados podemos estar de acuerdo que, por ejemplo, solucionar ciertos casos con elementos de justicia restaurativa es muy bueno, pero si nosotros no hacemos la labor de educación y de socialización, la gente que se siente victimizada va a decir, claro, allá los jueces y los doctores decidieron y a mí no me consultaron y yo no siento que se haya resarcido nada y me siento otra vez revictimizada. Podemos concluir después de escuchar a Irene, que en Colombia la justicia terapéutica se encuentra en pleno proceso de nacimiento y asentamiento, que requiere una amplitud mental y también jurídica, no solo por parte del administrador de justicia, sino por parte de la sociedad en general, para dar el paso de la implementación. Si bien hay que resaltar que la nueva política criminal del país plantea el uso y la aplicación de la justicia terapéutica, todavía nos hace falta un camino por andar para saber cómo, de qué manera, los costos y cómo hacemos para mantenerla, que me parece que es uno de los aspectos más importantes. Exacto. Mira, solo para ponerte un ejemplo, el sistema de responsabilidad penal adolescente es un buen ejemplo de justicia terapéutica aplicada. Así uno no encuentra esas dos palabras en el modelo de atención o en los lineamientos del sistema. Nosotros vemos que se decide que los menores de edad, por su condición especial de vulnerabilidad y de protección de derechos, tienen que ser tratados de manera diferente y los planes de intervención que se hacen con estos muchachos, infractores o pues ya un poquito más grave, siempre tienen en cuenta temas de justicia restaurativa, de educación, acompañamiento psicosocial con las familias. Entonces, ahí estamos viendo justicia terapéutica en acción sin el nombre. Ya, por ejemplo, estamos empezando a pensar en tribunales de tratamiento de drogas. Esto es un tema que está todavía en programas pilotos en algunas regiones de Colombia, donde a los chicos que son arrestados por temas de posesión o distribución de drogas se les ofrece hacer como un tema de tratamiento en vez de ir a la cárcel. Justicia terapéutica. El principio de oportunidad también es un buen ejemplo de la justicia terapéutica. Sin embargo, digamos que ese término de justicia terapéutica está siendo como nuevo en el léxico que nosotros estamos utilizando. O sea, claramente no es nuevo, pero en el léxico que utilizamos en estos ámbitos legales sí es nuevo y es nuestra tarea, como dices tú, divulgarlo más, socializarlo, explicarlo, para que la gente no crea que es que les estamos dando avenidas de impunidad y de justificación a aquellas personas que están rompiendo normas y violando la ley. Irene, pues muchísimas gracias. Muy interesante hablar contigo. Mil gracias por estar en el programa, por ser ahora la co-equipera en este espacio. También agradecemos a todos los que se unieron a nosotros en esta transmisión y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales oficiales. Allí podrán interactuar con nosotros, hacernos preguntas, nos pueden sugerir temas que quieren que abordemos y pues hasta un nuevo capítulo. Muchas gracias y feliz día. Muchas gracias, Sandra. Feliz día a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.